Música Ojalá sea hay cuba, va épico ya pomita Pensa bien y es un hito, anda veis en el señor De tanto peisa y cor, acá te humare como hay Coja en la última hora, o sea y te ojo Música Ojalá sea hay cuba, amaneciando uvema Apoitamos para ser la risa, todo llegas en el señor Amas un mino y esper, na remediacoa de imán Coja en la área de contacto, amaneciando Música Música